El 9, de esto, o de cualquiera, el que busquen. Y de esto no tiene. Y ese, Iván, es un lado de uno de los demás. Va a quedar mentira. Sí. Es que ese es falso, y este es falso. Mira esto, un minucayo, a ver qué entiendes. Esa está bonita. ¿Esto? Sí. ¿Quién me compró patas? ¿Quién me compró patas? ¿Quién me compró patas? No, Iván. No, 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 no. No, 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 no. Carla, este me gusta. Este me gusta. Mira. Vete, ve. Vete, ve. Aquí está, ve. Tu barriga había hecho ese. Ya dejamos al amigo del estado subido. De estado unido. Y yo preguntándole de dónde era. Dile, ¿de qué caro es? No, hombre, es del quebracho. Es el hijo de don Tino López. Ajá. Del quebracho. Gran amigo. ¿Estás con vino? Sí. ¿Ya el 15? No, el 15 se va. Los conocemos nosotros de pequeños con él. Ay, sí, hija. No, él no. Él ha venido bajo la paseada y se va. Yo ya la otra semana salgo. Bueno, los que tienen papeles que tienen. Sí. Yo, por ejemplo, cuando me ha departado unido muy legal. Ya con papeles al lado. No va a tener problemas con Trump. Yo me quiero ir en... Pues yo de mis sueños me voy a ir en avión. Yo me quiero ir en un avión de esos que echa humo. Ajá. No, me encuentro en otro país. Yo lo llevo a otro país. El avión también. Ajá. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, amor. Ya no aguanto. Ay, amor. Hay cocteles. No, no hay. Ya no hay. Hay cocteles, amor. Quiero ver, amor. Mírmelo. Venga. Quiero comprar un traje. ¿Cuál le gusta, señorita Ivania? Señorita, ¿y estos no le gustan? Sí, pero son muy altos. Ah, son muy altos. Tienen que ir bajos porque si son altos van a meter mucho en el lobo. Sí, porque miren. Mira, este me gustaba. Ah. Pero como ya no hay de este. Está bien bonita la hechura. Sí, está bien chivo. Me gusta poner un romito. Y ahora uno de estos me están buscando. Ah. Está bonito. Sí, está bonito. ¿Y ese que es el número de cuatro? ¿Cuál número es? Ah, ese es siete. Cinco. Sí. Si no hay, vamos a usar otro puesto. Sí. Si donde quede, vamos a tallarlos. Para tallarlos, porque. Están bonitos estos también. Me llega por las pinches que tienen. Ajá. Tapagotera para láminas. Tapagotera. Tapagotera para láminas. Tapagotera para láminas. Tapagotera para láminas. Vamos a buscar otro puesto. Vamos a ver dónde. Anny. No, 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 no. ¿Qué andamos haciendo nosotros? Ese vestido que hiciera para mi cumpleaños. ¿Es rojito? Sí, mire, ese es el tubo. Sí, está bonito. También está bonito. Buenos días. Cada uno de esos que hiciera para mi cumpleaños. Está bonito. Pizanas medias. No cargas una cola. No, no. Ya le vamos a dar dos barras y roves. ¿Con quién? Y mira, ahí va a ir una cola. Ay, quiero ver si ando, madre. Estoy hablando pobrecito. Pero nosotros mandamos. Pero vamos a ver si le llamo una cola a esta señora. Ay, Dios, qué amor. Ay, Dios mío. Estamos perdiendo tiempo. ¿Y ahora? Para comprar esa parola. Pero se le ha perdido otra chamba. ¿Qué pasa? Ya agarraron. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Allá andan. Allá andan. Ay, Dios mío. Allá andan. Ay, miren el color de piel de ustedes. Ay, Dios mío. Muy negro. Ay, qué guay. Ay, Dios mío. De arriba, bueno. De arriba. Sí. Gracias. Uno de esos chiquitos y bien. Ay, a esta malchita canción. Bueno, por esto. No sé. Yo, qué guay. las medias este vestido esta bonito? ese quisiera yo para mi cumpleaños yo tambien o ese mire aquel rojo asi estan chivo amigos dos me gustan si van a llevar medias? asi empegamos el cabal esta la de eso te da? y dos vienen uno? dos vienen uno dos dos pares un par viene? uno es el paro de arriba es el paro de abajo muchacha cuanto viene aqui? una para venir y como van a venir dos pares? ellos no lo compran quieren tambien y yo lo compro no no vino no no vino muchacha no no vas a buscar mis zapatos? pues pues vamonos ahi pongan eso ahi pongan eso pongan eso pongan eso no hay nadie en quien venda ah no hay nadie vamonos mejor vamonos que me dije dale vamonos porque no hay nadie vamos con otro lugar si se los puedo perdonar no hay nadie que me dije agradecido con el diario viva con el maestro amigo gracias 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 podemos ir allá donde fuimos la vez pasada a comprar aquí fue hay que preguntarle la muchacha está viendo lo mismo y la otra yo soy que cuesta es papá qué cuesta esta ropa no la va no sé si está chiva esa si yo tengo que echar mi dueño me echaré unas dos poras no qué cuesta esta esta le cuesta 100 dólares son bonitas son bonitas son bonitas es que lo bonito es caro si pues si qué cuesta es caro es caro la gente no te tengo es caro es caro es caro con lo minimo porque le cuero paja mira hermano bien suavecito para tu esposa donde estaba? allá? para mi esposa así como el que tiene que se sacaron el cerro vamos a ver aquel maniquí vamos los amigas vamos a ir a comprar al nego aquí están algo largo el morado las pinturas para las niñas de todo colitas jabón mira por la cara vayas que no va a entrar el morado esta niña estoy viendo esta niña esta niña puede tocar deja tocar jajaja 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 que precio tiene esta? esta a 6 y esta? esta le cuesta 8 8 8 jajaja jajaja no hayan brasier no hayan y ese montón no hayan no hayan no hayan no hayan y porque no compran un blanco pues no lleva blanco la malla pues y todo esto blanco y no blanco lleva la mallita también el negro porque como el vestido hay que ir a funcionar elijan elijan ay dios vamos aquí vamos ok probes que llevas esta en media hay un cacheter ades